Bueno, tenemos estrenos, esta semana tenemos estreno en la cartera del Cine Camón y espero que en los demás espacios Inca, eso después le vamos a ir preguntando a quien es la directora de la Revolución de las Flores, si no la pudieron ver en algún festival o si no la pudieron ver y la pueden seguir viendo en el Cultural de San Martín, a partir de ahora el espacio Inca-Gobón también la tiene como estreno, así que bueno, yo no les voy a explicar mucho, ahora vamos a charlar un poquito con María Laura Vázquez, que antes que nada le agradezco estar ahí de otro lado para charlar un poquito acerca de su última película. No, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, Laura, contanos un poquito cómo surge, cuál fue la génesis más que nada de de la película. Bueno, mira, yo empecé a filmar en realidad hace cuatro años atrás, la conocí a Moira Millán, por intermedio de un amigo, nada, me impactó mucho todo su figura, lo que ella era, me impactó mucho toda la propuesta civilizatoria y la crítica que hacían a la civilización occidental actual, con el movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Comencé a vincularme con ella, después con las otras hermanas que participaban en la lucha con ella, y empecé a filmar en principio algunas situaciones que creía que eran importantes, que estuvieran registradas. Y bueno, cuando ellas decidieron hacer esta acción directa de la ocupación pacífica del Ministerio del Interior, me interesó poder participar, les pedí permiso para acompañarlas, hicieron una asamblea, me dijeron que sí, que podía estar con ellas, y bueno, estuve con ellas esos 11 días que transcurrió esa ocupación, fue como muy fuerte para mí realmente poder transitar ese proceso con ellas, ya en ese momento me di cuenta que realmente era un material como muy potente, el que se estaba filmando, y bueno, seguí filmando y cuando decidí comenzar a montar, y vi todo el material que eran cientos de horas, porque estuve muchos años, o sea, generando materiales diversos, me di cuenta claramente que lo que hablaba, de todo lo que quería hablar de una manera sintética, clara, con una relación de progresión dramática muy definida, que era posible de conectar al espectador claramente con el conflicto que se quería tratar, era la ocupación, y entonces decidí centrar el relato en esa ocupación, que duró 11 días, que bueno, básicamente las hermanas de 23 territorios, de 23 naciones originales de diferentes territorios de lo que hoy llamamos Argentina, vinieron a reclamar el cese de la muerte en sus territorios, lo que denominaron en ese momento terricidio, que es como todas las formas de muerte, sus diferentes niveles, las formas de muerte de los individuos, generados por los propios individuos, la forma de muerte del entorno natural, la forma de muerte espiritual, bueno, venían con diferentes reclamos, y bueno, eso lo llamaron la rebelión de las flores, y por eso también la película adopta ese nombre, ¿no? Bien, y ahí estabas contando un poco acerca de estas 23 integrantes de estos pueblos originarios, y yo me imagino, y te quería consultar, cómo fue también ser parte, porque uno está más occidentalizado, dentro de lo que es esta misma Argentina que compartimos, cómo fue ser parte de toda esta reunión, toda esta rebelión de las flores, y si lo viste desde un lado externo, y quizás terminaste de un lado interno después de haber convivido con ellas. Bueno, como te decía antes, realmente como fueron varios años en que yo estuve trabajando y muy cerca de ellas, ya había compartido el encuentro de mujeres, entre Leu, ya había ido con Moira a México, un encuentro que se había hecho en Chiapas, de las mujeres que luchan, habíamos realmente convivido y pasado y transitado, había compartido el nacimiento de la nieta de Moira también, y todo lo que fue el proceso de parto, ya tenía como un vínculo muy cercano, si bien yo no soy mujer originaria, tengo una abuela guaraní, pero en mi desarrollo, en mi entorno cultural, yo no soy parte de una nación originaria, más allá de que claramente, y como la mayoría de los argentinos tenga sangre indígena, fue un proceso de aprendizaje en realidad y intercambio que duró años, ya cuando yo llegué al ministerio con ellas, había un vínculo bastante sólido con muchas, un conocimiento de parte mío, de circunstancias que habíamos vivido juntas también de bastante tiempo, y además yo me había preocupado por el nivel de complejidad que tiene la temática, y la temática intentándola plantear desde la mujer originaria, me tomé como muy en serio, había estudiado mucho también, es un tema tan complejo, de tantas aristas, que también me preocupé mucho por trabajar, leer y charlar mucho con ellas en el momento de que estaba filmando, por dónde iba a ser el relato, con lo cual cuando yo me enfrenté a esa situación, había como una madurez por lo menos intelectual en mí, de todo lo que era la temática, un vínculo muy cercano con ellas, por eso creo, no sé si vos viste la película, ok, es una película que primero que la hice sola, casi, porque estaba filmando yo sola con una cámara y un micrófono, lo cual me permitía como mucha intimidad, y segundo que también en ese punto nada, me dejé llevar, dije bueno, estoy acá, la premisa fue vivir y transitar todo lo que ellas transitaran en ese momento, y es una cámara como muy reactiva a lo que sentíamos todas, más allá de no tener yo, no ser mujer originaria, soy mujer, sé también lo que es ser una activista y lo que implica ser siendo activista mujer, esto que dice muy en la película, cuando las mujeres salimos a luchar, estamos traspasadas por un montón de cuestiones, porque somos las que cuidamos en general, somos las cuidadoras del hogar, las cuidadoras de los hijos, no es lo mismo, no es lo mismo cuando el hombre sale a luchar que cuando salimos a luchar las mujeres, seamos originarias o no. Entonces bueno, la premisa fue, nada, participar, hacer lo que ellas hacían, y es una cámara que se deja llevar un poco por lo que siente el corazón, y las sensaciones, y creo que por eso también me parece que la cámara genera un registro muy íntimo, muy personal y muy emotivo de lo que sucede. Sí, sí, es lo que se puede ver en la película, y creo que muchos no conocen, porque la verdad que no estamos spoileando nada, pero creo que nada de lo que se fue a reclamar haya cambiado, y sabemos que mucho no cambió, y es más, se retrocedió, y uno a veces se plantea este tipo de situaciones, son necesarias, la película da una respuesta, creo, más que clara a ese tipo de preguntas, que podemos ver quizás en alguna de las personas que pasan caminando por donde estaba la protesta, una política totalmente civilizada, y la verdad que revolucionaria por lo que todo es, y como vos decías, este rol de las mujeres indígenas, que uno quizás con esta visión occidentalizada que tenemos, la vemos de manera pasiva siempre, y no es así, y se puede ver en la película. Y vos contaste algo muy importante, que es Vos Sola, que es un cine más o menos de guerrilla, el que hiciste con la película, que se captó todo, y es lo que se ve en la película. ¿Podés contar un poquito más, ahondar, cómo fue? ¿Vos, cámara, micrófono, nada más? Todo lo que es la ocupación, era yo con una cámara, un lente 50 milímetros, porque era lo más luminoso que tenía en ese momento, filmaba 3.600 ISO, porque no había luz, y con un zoom colgado al cuello, que a veces se acercaba un poquitito y dejaba, por eso sí, totalmente de guerrilla, y hecho en HD. Lo que sucede que también después en la postproducción, después cuando fuimos al sur, que grabamos con Moira, que es más el inicio de la película, los drones y tal, éramos dos, tampoco nunca fuimos, éramos yo y una sonidista. Pero, sí, sí, una forma totalmente guerrillera en ese momento, que bueno, primero implicaba, yo no tenía plata, realmente el subsidio del Inca lo conseguí después de filmar todo eso, y que se utilizó para la postproducción, que fue una vía digital. Lo que sí creo que tiene una muy buena postproducción, que ayudó mucho el que el sonido mejorara de lo que pude grabar, y también mejorara mucho la cámara, que es, como te digo, un Full HD, no es ni un 2K ni 4K, se banca el ampliado en un cine muy bien, y creo que también, sobre todo por el trabajo de postproducción que se hizo. Y que, la verdad que se agradece mucho este cine de guerrilla que nos traes, porque es algo que, quizás uno dice, esto pasó hace tres años, y dije, ¿cuándo? Si, ni me enteré. Bueno, aquí está el audiovisual argentino, el documental argentino, mostrando un poco lo que la historia, y bueno, los medios hegemónicos quizás no nos muestran. Tal cual, eso que vos decís es muy importante, porque fue un hecho inédito en el mundo y en el país, que se invisibilizó completamente en su momento, o por lo menos los medios hegemónicos no lo cubrieron, para mí la verdad que es una recontra felicidad que tres años después, justo, porque fue el 9 de octubre que se inició, mañana se cumplen justamente tres años, se haya producido la posibilidad de poder estrenar esta película, y por otro lado, bueno, creo que en este momento que estamos viviendo, de alguna manera es una herramienta de contrainformación hegemónica, como vos también estás diciendo, importante, ¿no? O sea, que cobró un valor, dada la coyuntura, que bueno, bienvenido sea eso, ¿no? Sí, sí, entonces, yo creo que, esto es a modo personal, es algo que no puede dejar pasar, es un estreno, una película que tiene quizás más de histórico y de documento que necesita ser visto, y seguramente lo van a terminar analizando, como me pasó a mí después de haber visto la película, investigando un poco, y que, bueno, a partir de eso, también, como me contabas al principio, el tema de la investigación para poder realizar este documental, documental, vos ya venías, vos venís trabajando hace mucho con documentales que tienen que ver con toda esta temática, y que, bueno, en este caso es algo muy específico, y como decís vos, es algo que no se había visto en ningún momento, en ningún lugar del mundo, pueblos originarios, precisamente, las mujeres de los pueblos originarios, que en la película se ve, y dónde está el cacique, dónde está el jefe de la comuna, que le preguntan, no espoileo, pero es más que importante este tipo de charlas, cómo fue eso, digamos, porque en la película se ven solo mujeres, y creo que eso también es muy importante de resaltar en esta rebelión de las flores, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que, bueno, lo que hablábamos un rato antes, las mujeres no luchamos, como los hombres, por mil situaciones en general, tenemos otra forma, bueno, justamente creo que por todo lo que nos ha traspasado la cultura, ¿no? en términos, y otros intereses, y otras modalidades, y bueno, creo que registrar eso, me diría muy importante, porque además, tampoco evité, o sea, no son mujeres las que aparecen en las películas, que son heroínas, que tienen todo claro, y que no tienen contradicciones, son mujeres llenas de vulnerabilidades, de miedos, de contradicciones, que eso me parecía también importante, ¿no? de no acercar, porque además, primero que no lo eran, y segundo que me parece que el retrato de eso era importante, no evitarlo, en la edición final, y bueno, y creo que eso, nada, es una mirada desde lo femenino, hacia lo femenino, que es atractiva, me parece. La película, La rebelión de las flores, se va a poder ver, en el cine Comón, en partir del jueves, 19, 30 horas, todas las funciones, sigue todavía, proyectándose, en el Centro Cultural San Martín, así que tienen dos opciones ahí, se va, hay posibilidad de que se expanda, se federalice, la película, después de que ahora, tenga su estreno en el Comón? Sí, mira, como bien vos dijiste, el 13 de las 19, 30, entra en el Comón, es muy importante esa semana, que en el Comón, la gente pueda apoyarla, porque de eso va, a determinar, si va a seguir o no, depende del público, de la cantidad de público que vaya, así que esa semana es fundamental, así que los que escuchen esto, les interese, porque además me parece, de que es, poder seguir dando la posibilidad, de escuchar a las hermanas, que esta película esté, y en este momento histórico, me parece que es importante, tener esa ventana abierta, también va a seguir, en el Centro Cultural San Martín, hasta fines de octubre, y tenemos idea, todavía no se ha cerrado, de a comienzos de noviembre, que la película pueda ir, a parte de las salas, Inca del interior del país, sobre todo en los territorios, donde hay hermanas, que participaron de la ocupación, para que ellas sean, las que puedan presentar, y participar después, en el intercambio, con el público que esté, ¿no? Perfecto, y ahí, ahí me dejaste más o menos, picando, la última pregunta, es si, seguís acompañando, la película, después de, de las funciones, más allá de que, en San Martín, es una cosa, y aquí, en el Gomón, es otra, para tener, quizás, una charla después, con quienes, Sí, sí, salvo una situación, una coyuntura, que implique no estar, la idea, todas las funciones, poder ir a, el equipo de realización, bueno, que en este caso, seríamos yo la productora, y, y, alguna de las hermanas, que participó de la ocupación, y si no es posible, del movimiento, pero hasta ahora, habíamos podido tener hermanas, de la ocupación, que tengan un intercambio, después con el público, cuando la peli, termine. Perfecto, perfecto, así que ya se lo ajena, el Teatro San Martín, el Centro Cultural San Martín, sigue todavía, todo, todo octubre, a partir del jueves 13, a las 19.30 horas, en el Cine Gomón, esperamos en noviembre, que se expanda, y se federalice, a varias partes, y provincias, de nuestro país, y bueno, te agradezco, la entrevista, y, te quería consultar, si, más allá de que, esta película, es como este Ije, que lo seguís acompañando, y llevando de la mano, si ya estás, dentro de algún otro proyecto nuevo. Sí, estoy por comenzar a editar, una película que filmé, el año pasado, que se llama, Alina, en busca del Eyerib, que es una, joven argentina, que estudió medicina en Cuba, y que fue a participar, este, de la guerrilla en Kurdistán, en Kurdistán, y una revolución liderada por mujeres, una, una situación que mucho no se conoce, en el mundo, bueno, ella fue a participar de eso, y como era médica, empezó a trabajar, más que nada, en el área de salud, en la programación, de, de la política de salud, del pueblo de Kurdistán, y bueno, fue increíble el trabajo que hizo, y murió muy jovencita, en el 2018, en un accidente de auto, y es como una Che Guevara, de, de esa parte del mundo, y bueno, la película es sobre ella, y se trata de ir buscando, quién es esta mujer, que para nosotros, es una desconocida, pero para millones de personas, es una mártir, y una líder, importantísima. Así es, vamos a, vamos a esperar, esta, esta nueva producción, y ahora sí, por último, te mentí, no, no era la última, sino que, que para que la gente, si quiere ver tus producciones, anteriores, como, cuando la brújula, o Chávez Infinito, si tienen, si están, para verse, en alguna plataforma. No tengo página, particularmente, si la película tiene, que ahora la voy a tirar, para que, para ver los horarios de vuelta, la peli, tiene la, tiene Facebook, tiene Instagram, es arroba, la rebelión de las flores film, que pueden encontrar en Facebook, y en Instagram, yo como realizadora, no tengo página, la tendría que hacer, pero si pones los títulos, de estos documentales, están, la gente lo ha subido, yo la verdad, que nunca me ocupé de subirlos, y la gente se ha ocupado, de subir esos materiales, en un montón de páginas, que no tengo control, pero están ahí. Bien, bueno, ahí está, bucean por internet, si quieren conocer, un poco de, quizás los 120, alguna de esas películas, que hizo, anteriormente, María Laura. Bueno, María Laura, te agradezco muchísimo, la entrevista, y bueno, seguramente, para la próxima producción, también estaremos en contacto, ¿sí? Bueno, te agradezco a vos, y te espero en el cine, el 13, no es lo mismo, por favor, volvamos a, a recuperar las salas de cine, no es lo mismo, verlo solo, una película, en una pantallita pequeña, que tener la experiencia, perceptiva, de volver a la sala, de la cinematográfica, y además, nada, poder compartir, con, con nosotros, y con parte del público, así que, este, te espero el 13. Ahí estaremos, bueno, María Laura, mil gracias. Gracias a vos, un abrazo a todos. Ellas están necesitando, que la sociedad no sea indiferente. Hoy, más que nunca, las mujeres indígenas, aquí presentes, y están convocadas, podremos reafirmar, la rebelión de las flores. ¡Suscríbete al canal! Gracias.